Ay María Mi pensamiento, mi pecho es un carnaval desde el día Que te rodee la cintura María La vida misma está en romería Desde que supe que existes María Ay María, mis sueños van columpiando en tu pelo Tú María, lo más cerquita que he estado del cielo Mi pecho es un carnaval desde el día Que te robe el primer beso María La vida misma está en romería Desde que supe que existes María Ay María, cuando me miras me besas el alma Sí María, en ti hacen verso mi prisa y mi calma Mi pecho es un carnaval desde el día Que te rodee la cintura María La vida misma está en romería Desde que supe que existes María Ay María, mis sueños van columpiando en tu pelo Tú María, lo más cerquita que he estado del cielo Mi pecho es un carnaval desde el día Que te robe el primer beso María La vida misma está en romería Desde que supe que existes María Ay María, ay María Ay María, ay María Ay María, mi pecho es un carnaval desde el día